... Bueno, arrancamos este programa de televisión a Cañones y sin un programa especial con invitadas de lujo. Sí, sí, cómo no. Así es, Sisi y Luna que están con nosotros aquí el día de hoy grabando el programa de televisión. Ya van a estar pasando y van a estar viendo ustedes lo que es el programa de A Cañones y ahora desde aquí con los delfines. Y bueno, unos delfines que llegan a Ciudad Juárez, Chihuahua para quedarse. Vamos iniciando a Cañones, que es una hora, me van a bañar. Sí, sí, cómo no. Pero vamos a pasar lo bien padre porque estamos aquí en Anitta, Nueva Aventura, en este programa de televisión A Cañones y sí. Vamos arrancando el programa. No le muevan, no le cambien. Diviértase, disfrute de lo que hacen ellas, que es algo diferente y único aquí en la frontera. Hola, bienvenido a toda la gente que está aquí en Juárez, Chihuahua, Las Cruces, El Paso, Texas, Parral, Casas Grandes y demás. Sí, sí, cómo no. Y bueno, vamos iniciando el programa. ¿Qué es con nosotros? Diviértase con nosotros. Vamos a todo dar. Aquí vamos a estar disfrutando la compañía de Luna y de Sisi, que son las dos nuevas delfines que están aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Anitta, Nueva Aventura. ¿Qué es con nosotros? Diviértase. Un programa diferente, sin igual. Sí, sí, cómo no. ¿Qué es con nosotros? Diviértase, disfrute el programa. Y le he dicho disfrute como 10 veces porque realmente va a haber imágenes impactantes de Luna y Sisi que están con nosotros el día de hoy. Así que es un programa especial grabando desde Anitta, Nueva Aventura, con Sisi y Luna. Sisi, cómo no. ¡Bien! 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 ¡Sus! 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 ¿Estamos grabando? ¡Vámonos! ¿Ya está? Yo sabía que ibas a salir, yo sabía que ibas a salir. Y bueno, estamos grabando acá en Cici, vamos a platicarles de Andati. Y vamos, bienvenido a toda la gente que nos está viendo, quédense con nosotros. Diviértase porque es un programa diferente, sin igual. El día de hoy grabando aquí con Luna, ahí está. Y también con Cici, que también por aquí anda también. Y bueno, le voy a platicar que es de Andati. Tenemos en Oxxo nuestro patrocinador oficial. Vamos a platicar de lo que son las menciones de Oxxo. Las menciones también de los patrocinadores oficiales. Y sobre todo, también vamos a ver los hirulenses en acción más adelantito para platicar de todo lo que ofrece Galerías Tech. Y bueno, es algo que le vamos a platicar a ustedes porque es una hora de diversión. Ahora grabando desde aquí es de Anita Nueva Aventura. Gracias por abrirnos a la puerta. Gracias por permitirnos grabar todas estas emociones que son muy bonitas de tener los delfines aquí cerquitas. Y sobre todo, traerlos a los mejores Chihuahua. Así que gracias a Anita Nueva Aventura con esta nueva atracción que tenemos para toda la gente. Mire, ahí va a salir. ¡Ay, sí, sí, Luna! Sí, sí, cómo no. Y vamos a platicarle a usted que tenemos nada menos que para ustedes lo que viene siendo Anita Nueva Aventura, una nueva atracción que son los delfines. Y bueno, además de eso tenemos go-karts, tenemos todo lo que es un parque de diversiones muy padre. Es el parque de diversiones más atractivo de la frontera y sobre todo de la frontera del Paso, Texas y de Juárez. Te invitamos para que vengas y lo conozcas. Precios muy accesibles. Puedes tenerla, disfrutar de lo que es el show de los delfines. También puedes disfrutar de... Mire, va a venir. Hola. Puedes disfrutar también de muchas cosas muy padres. Aquí lo que es Anita Nueva Aventura en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo mejor de lo mejor para ti. Y recuerda que si estás en el estado de Chihuahua, ven porque aquí estamos en Ciudad Juárez y tenemos delfines ya para que vengas y los visites y disfrutes del show y sobre todo te enamores de ellos también. Así que así como nosotros también estamos enamorados de ellos, vamos a iniciar platicándoles de todo lo que es Acañón Cici. Vamos a platicar de lo que es Andati, de lo que es Oxxo, de lo que son las promociones de Oxxo, entre ellas lo que es Andati. Andati tiene para ti diferentes sabores en el café, en la mañana, en la tarde, en la noche. Tú te lo puedes tomar, el café muy rico. También el frappé y también lo que viene siendo el Yelox. Yelox es una bebida que es refrescante muy padre, que es en base a un raspado de helado. Y tiene dos diferentes sabores. Te invitamos para que los pruebes. Está ahí en Oxxo y te invitamos a ti para que vayas ahí por ellos. Y sí, cómo no, ellos son lo que es Andati y Yelox. Ya te platicamos de ellos y también vamos a platicar de lo que es también lo que es Pepsi y Peña Fiel. Pepsi y Peña Fiel que por primera vez está ya en lo que viene siendo Oxxo. Antes no estaba y bueno, se puede probar la variedad de sabores de Pepsi y de Peña Fiel que está viendo las imágenes. Te esperamos a ti para que vayas ahí. Y sobre todo que disfrutes también de lo que es Pepsi y Peña Fiel. El Pepsi y Peña Fiel con una gran variedad de sabores que tenemos. Me echa agua la canija. Sí, sí, luna. Aquí nadan abajo uno y salen por aquí. Sí, sí, cómo no. Y vamos a platicar que tenemos para ustedes también lo que es nada más o menos que Andati y Yelox. Pepsi y Peña Fiel ya lo platicamos. Y vamos iniciando este programa de televisión de Acañón. Sí, sí, con esta preciosura. Sí, sí, cómo no. Vamos a verlo. Algo más de Acañón. Y ahora sí, iniciamos este programa. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, cómo no. ¡Ah! 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 ¿Qué alegras? ¿Somos la banda? Los recuaditos. Mandamos un saludote para Acañón. Sí, sí, cómo no. Vámonos, pues. Ya se lo saben. Vámonos. Pablo Spisa. Fíjense nada más. Pablo Spisa tiene tres sucursales también. Una que está por la presidencia. Una que está pasando la cárcel de piedra todo derecho. ¡Hola! Y también lo que está en Sanders, en las tres sucursales. Las mejores pizzas aquí de la ciudad están en Pablo Spisa. Pizzas con paquetes familiares muy económicos. Sobre todo los paquetes también sencillos para usted. También son muy ricos. Y también no se olvide probar las deliciosas alitas. Si comieras pizza, te traería pizza de Pablo Spisa. Pero como no comes pizza y comes pescado, ni modo. Te aguantas. Sí, sí, cómo no. Pero un día hasta se trae un cachito de pizza. Sí, sí, que es una católica enfermilla. Sí, sí, o luna. A ver, le voy a platicar que, bueno, Pablo Spisa tiene para ti las mejores pizzas, las mejores alitas. Pruébalas. Las tres sucursales están muy ricas. Los mejores paquetes. Y sobre todo el sabor que lo distingue de Pablo Spisa. Si usted la come ya ahí, mándanos un saludo. Ahí cuando vaya a comprar las pizzas de Pablo Spisa. Y también diga sí, sí, cómo no, para que le gane un descuento. En las tres sucursales, mejores precios, sobre todo calidad y sabor. Pizzas y alitas, Pablo Spisa. Vamos a ver algo más de Acañón, grabando el día de hoy con Sisi y Luna. Hola. Vámonos. Te he dicho que lo dejes. Pues sí, pero pues me dice que me quiere, pero pues la verdad ya no le quiero nada. Ya déjalo, ya déjalo, hombre, ya no pasa nada. Ya déjalo, ya. Síguelos. Síguelos, síguelos rápido. Ya voy, espera. Esto lo hemos hecho otras veces. No importa, quiero saber a dónde lo voy a llevar. Quiero agarrarlo, quiero que me vea, quiero que me vea. No importa, quiero que me vea, quiero que me vea. No te interesa, es que tú eres un juego solo para él. Yo ya estoy cansado de estar escuchando tu paño de lágrimas. Se está acabando, que te vas con él. Ahora te regresas, tú no estás segura, no se va a poder. Que no te valora, que lo quieres mucho, que te ha sido infiel. Yo ya estoy cansado de estar escuchando tu paño de lágrimas. Se está acabando. Tu mejor amigo, ya está fastidiado de estarte esperando de siempre lo mismo. Que si te engañaron, que vaya y te ayude para perseguirlo. Si me hicieras caso, no sabes qué haría si fuera ese tipo. Un mejor amigo, ya está cansado de estar escuchando de hacer tu capricho. Que no sea posible, que no te des cuenta que te necesito. Que toda la noche sueña con tu cuerpo bien abrazadito. Quieres ser tu amante y no tu mejor amigo. Integrantes. Tu mejor amigo, ya te estás cansando de estar escuchando de hacer tu capricho. Que si te engañaron, que vaya y te ayude para perseguirlo. Si me hicieras caso, no sabes qué haría si fuera ese tipo. Tu mejor amigo, ya te estás cansando de estar escuchando de hacer tu capricho. Que no sea posible, que no te des cuenta que te necesito. Que toda la noche sueña con tu cuerpo bien abrazadito. Quieres ser tu amante y no tu mejor amigo. Quieres ser tu amante y no tu mejor amigo. Quieres ser tu amante. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hola Hola Vamos a ver algo más de Acañón Si, si, coming up Si, si Si, si Si, si Escuchar, escuchar, escuchar Muchas gracias a Fabriz Si Si, si Como no Vicente Fernández Si, señor Con los básicos del ahorro de OXXO La lista es usted Porque va a ahorrar tiempo y dinero y esfuerzo Y mira nada más Aquí en la presencia de Cici Luna Estamos con ella un ratito Está viendo usted las imágenes impactantes Te invitamos para que compres Todos los básicos del ahorro de OXXO Porque la lista es usted Porque va a ahorrar tiempo y dinero y esfuerzo Con los básicos del ahorro de OXXO Que son los productos de la canasta básica A un mejor precio Bueno, te invitamos a ti Para que vengas a comprarlos a OXXO Es una... Ahora sí que de todos los servicios Que ofrece OXXO También es otro de los que les encanta a la gente Porque si usted anda buscando algo para hacer Cici Es Cici Luna Y aquí andan con nosotros Durante toda la grabación del programa Es algo bonito Es algo único Y te invitamos a ti Para que vayas por los básicos del ahorro de OXXO Y además de eso También platicarte de la silla tecnológica La silla tecnológica Es una esquina donde encuentras tú USBs Cargadores de celular También obtienes tú Por ejemplo Memorias para grabar Todo lo que hace Cici Luna Aquí en lo que es Anita Nueva Aventura Y bueno, tenemos todo para ti También audífonos Bocinas inalámbricas Y sobre todo cargadores Cargadores para celular De todos los tipos Para iPhone Para Android Y para todos Así que te invitamos Para que vayas a OXXO A comprarlo Vamos a ver algo más de Acañón Con Cici Luna A un lado Vamos a grabar Acañón Cici como no De todo corazón Cici como no Y para que vayas a OXXO Y para que vayas a OXXO Somos en la misma Y para que vayas a OXXO Amigos a OXXO Y para que vayas a OXXO ¿Cómo olvidarte si te pienso por el tiempo? ¿Cómo borrar en las huellas de un falo caros de dos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si yo te escribo el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si acaba el abrazo de hoy? Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo Vamos a cerrar este capítulo en mi vida Y nada más que extrañarte, vida mía ¿Cómo olvidarte como amiga cuando he tenido tu sueño? ¿Cómo olvidarte si te pienso por el tiempo? ¿Cómo borrar en las huellas de un falo caros de dos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si acaba el abrazo de hoy? Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte, vida mía ¡Gracias! 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 ¡Escuchá! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Eee! ¡Eee! Un saludo para el Cici, ¿cómo nos vamos? Soy Julio Narvaez, sobre todo y llevando a ir a hacer. Voy a platicarles de tres sucursales también, todo lo que proponemos tiene tres sucursales, es que siquiera nos llaman ahora debe tener tres sucursales, pero es Twins Burgers, que son hamburguesas muy ricas que tenemos para aquí en Ciudad Juárez de Chihuahua, tres sucursales, en Oasis, en la Panamericana y en el Ejército Nacional. En las tres sucursales le manejamos a usted diferentes tipos de lo que es la hamburguesa, que tiene muy rica, sobre todo la que es la más rica, que es la que trae pollo y carne, que es la combinada, la mixta, y también lo que viene siendo, por ejemplo, los hot dogs, y no se quede sin probar las polipapas, las polipapas están muy ricas, porque son papas con salchicha para asar, con tocino, y también con queso, mucho queso, y frijoles, de que me dicen nada más, son las polipapas, y las hamburguesas, ni se diga, las tres sucursales manejamos para ti, hola, manejamos para ti nada más y nada menos que, mire, hola, manejamos para ti nada más y nada menos que los mejores precios, y sobre todo el mejor servicio, di que lo viste con una cañón, sí, sí, y vas a obtener 10% de descuento, o dile, sí, sí, cómo no, y vas a obtener 10% de descuento en tu hamburguesa o en toda tu compra, así que aprovecha para que vayas ahí a la sucursal del Ejército Nacional, casi enfrente de la Honda, ahí está exactamente lo que es, nada menos que Twins Burgers, en lo que viene siendo casi el granjero, está a la altura de Panamericana, y en Oasis Revoluciones, pasando a la iglesia, un poquito más por la calle principal, te invitamos para que vayas a las tres sucursales, ellos son Twins Burgers, y ellas son Sí, sí y Luna, vamos a ver algo más, da cañón, sí, sí, cómo no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hotel Sacar Healthy Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. ¡Se da un buen pase para Rich! ¡Quién entra por el centro y logra de...! ¡Oh, oh! ¡No se está mirando! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Ah, oye, Riley. ¿Y qué tal la escuela? ¿En serio? Esto no está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¿Firme? ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. Ah, ¿quieres actitud? Yo te la mostraré. No, no. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa, dos. ¡Defensa, dos! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues, pues... Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¿Listos para disparar, señor? ¡No cierra la boca! ¡Fuego! ¡Basta! ¡Ve a tu cuarto! ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! ¡Bien hecho, caballeros! Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. ¡Ven! ¡Vuela conmigo, catiña! Bueno, las imágenes que acaban de salir a continuación son las imágenes de Krieger. Krieger es un gimnasio que está ubicado exactamente ahí en Plaza Milenium. Es la plaza que, bueno, tiene ahí el gimnasio Krieger. Si a ti te gusta hacer ejercicio, te gusta ponerte en forma y, sobre todo, tener buena salud, ve a Krieger. El gimnasio está a todo dar. Sobre todo que te enseñan ahí lo que es el CrossFit. Son las cinco ventajas de tener el CrossFit. Aquí, imagínense nada más. El CrossFit es diferente. Es, y ahora sí, que único. Y, sobre todo, que es algo nuevo que se está practicando. Los beneficios del CrossFit lo tenemos ahí exactamente en la revista Cici, en las Cici Imágenes y en edición de Julián Álvarez. Y usted está viendo las imágenes de Krieger. Ahí, mire, el chavo está siendo parado de manos. A ver, ¿tú, hazlo, Luna? A ver, Cici, tú párate de manos también. Pero lo vamos a invitar a usted para que vaya porque esto o eso son los que practican nada más y nada menos que ahí. Te invitamos a ti para que vayas a Krieger, que es el mejor gimnasio. Y también, bueno, estamos a platicar de TIS. TIS es una agencia de viajes que si a ti te gusta, por ejemplo, ir a la playa o ir a Las Vegas o ir a cualquier parte del mundo a viajar y salir en sus vacaciones, TIS es la agencia de viajes número uno aquí en Sujo de Chihuahua. Los informes están en la pantalla. Te invitamos para que si quieres viajar seguro, quieres viajar y encontrar todo, boletos de avión, de tren, de camión, de todo lo que andas buscando para ti y que te lo facilite en una sola agencia de viajes. Bueno, te invitamos para que les hables a la gente de TIS. Está ahí ubicados en la Valle del Sol. Te esperamos ahí para que vayas para allá. Y, bueno, vamos a ver lo que son los sirvientes de la acción parte uno. Te invitamos nuevamente, TIS, que mejor que para ti que vas a viajar, que abres a una agencia de confiar. Sí, sí, cómo no, TIS, la mejor opción. Ahí están los informes de Facebook, lo que es el teléfono. Y te invitamos a ti a ver a continuación los sirvientes parte uno de estos chicos que están haciendo diferencia desde Galerías TEC, patrocinador también de Acañón. Sí, sí, cómo no. Chicos, y como se los prometimos, se encuentra con nosotros alguien que ya esperábamos que estuviera con nosotros porque viene, va, regresa, pero es difícil pescarla, pero ya la agarramos y no la vamos a soltar. Jazz Reyes con nosotros. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Como tú dices, voy, vengo, regreso. Cada paso que das. Cada paso que doy, me pierdo, me encuentro otra vez, pero aquí estoy, en mi juarito es querido. Y pues muy contenta y muy feliz de estar aquí con mi gente. ¿Qué proyectos nuevos traes? Pues mira, gracias a Dios estoy muy contenta. Ahora sí que hay muchos proyectos ahorita y completamente diferentes uno de otro, sin embargo, todos como que se llevan de la mano porque al final de cuentas es música y es lo que me encanta, ¿no? En octubre del año pasado tuve la oportunidad de producir y dirigir un show que se llama Jazz Burlesque y es un show burlesque con músicos en vivo, bailarines, una producción padrísima y pues es como empoderar a la mujer. La verdad es que es padrísimo. También estoy ahorita en un proyecto muy, muy padre que se llama The Nebulas Music donde somos oficialmente ya un sello discográfico para impulsar nuevos talentos. Ahorita estamos con el proyecto de Cristian Chávez, con Ariadne Díaz, estamos muy contentos. Ahorita les cuento más de eso. Y pues con mi proyecto de solista, precisamente Nebulas Music, estamos colaborando con productores de Los Ángeles porque ahorita estoy viviendo allá y viviendo en México. Y va primero a Dios, vamos a sacar mi primer sencillo, se llama White Love y estará sonando en Estados Unidos y en México. Totalmente en inglés. Sí, pero el EP va a tener canciones en español y en inglés. Ok, ahí, por ejemplo, tú eres meramente de qué género, ¿qué es el que más te identifica? No podrías... No tienes uno, porque yo te vi hace unos días aquí en Juárez precisamente cantando banda. Estabas cantando banda en un bar que te invitaron a participar y tuviste un show ahí y cantaste banda. Sí. O sea, tú no le haces el fuchi a nada. No, la verdad no. Y luego lo padre es que con esa voz, pues cualquiera se adapta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no habría un jazz, es así. Pues definitivamente es pop, pero... Pop. O sea, sí es pop, pero me encanta cantar blues, R&B, soul, rock, pero es pop. O sea, que no habría posibilidad de que la gente viera a jazz con sombrero de charro. Sí, de hecho... Sí, se habría. Sí, se habría, se habría. De banda. He cantado de banda, nunca he... Bueno, sí, canté esta vez, basta. Hay un tema de Jenny Rivera. De Jenny Rivera. Y cuando tenía como 14, 15 años, gané varios concursos cantando con mariachi. Tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz, fue lo mejor la impaciencia. Oye, este... Bueno, vamos a tocar un poquito más de temas candentes, porque nosotros somos irreverentes. Mira, aquí mi memoria no sale y hay que me disculpe el que me va a dar pau-pau si yo me atrevo a decir más, pero ¿por qué dulce y traviesa y cómo esta niña tan dulce se atreve a llegar a esta revista y hacer unas fotos tan... Ay, que todavía no las puedo olvidar. Y yo, de veras, les digo, oye, va a venir Jazz y luego, y que no sé qué, y la que salió, y que ya la recuerdan con esas fotografías. Y como somos muy irreverentes, queremos saber qué estaba pasando por la cabeza de Jazz cuando dijo, sí, vamos a hacerlas. Pues mira, les voy a contar la historia. Saliendo de La Voz México me hablaron, tenía hace cuatro años, estaba más chica. Entonces yo dije, no, la verdad, yo antes decía, jamás voy a hacer eso, yo nunca voy a salir a una revista, así que señores y señoras, nunca digan nunca. Fueron cuatro veces las que me hablaron para salir a la revista y yo decía, no, 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 no. Y cuando empecé a hacer el show burlesque y empecé a ver las fotos y el vestuario, yo dije, esto no se aleja mucho de lo que yo quiero hacer. Bueno, más bien, esto no se aleja mucho de lo que podría hacer en una revista. Entonces me volvieron a preguntar y yo les propuse que me dejaran meter mi concepto burlesque y ellos me dijeron, va, lo hacemos mitad y mitad. Y la verdad, a mí me ayudó mucho al show. Sí. ¿Salió a la par? Salió a la par, exactamente, en octubre precisamente. El año pasado. Empecé a tener fechas, la gente empezó como a poner los ojos porque ya se está haciendo esto, veían las fotos. Entonces cuando veían la entrevista o se metían a mis redes, pues yo ya empezaba a promocionar el show, ponía el EPK, ponía... Somos el cielo en llamas y soy tan vulnerable a tus besos. Somos el cielo en llamas y soy tan vulnerable a tus deseos. Somos el cielo en llamas y soy tan vulnerable a tus deseos. Somos el cielo en llamas y soy tan vulnerable a tus deseos. Somos el cielo en llamas y soy tan vulnerable a tus deseos. Somos el cielo en llamas y soy tan vulnerable a tus deseos. Somos el cielo en llamas y như tan afín de pues ya. Somos el cielo en llamas y soy tan boundary a tus deseos. Somos el cielo en llamas y local. ¿Qué le pasa? ¿Somos la banda? Los recorditos Mandamos un saludote para Acañón Sisi Vámonos pues, ya se lo saben Vámonos Voy a platicarles de la carne seca Santa Rosa Que también es patrocinador oficial de Acañón Sisi Y les voy a platicar porque a continuación vamos a ver Nada más nada menos que Lo que son los irreverentes en acción La segunda parte de estos irreverentes que son muy diferentes Y que bueno que también son parte del programa de televisión Acañón Sisi, son los irreverentes del Sisi Y carne seca Santa Rosa tiene para ti dos sabores La natural y la ranchera Y tenemos para ti lo que viene siendo nada más Que es la miel, la miel original Y también lo que vienen siendo canastas para llevar Si tú quieres una canasta muy padre ya decorada con miel Con carne seca Con por ejemplo le ponen vinos Tenemos una gran variedad de vinos Tenemos también una gran variedad de botellas Y se hace una canasta completa Así que te invitamos a ti para que vayas a carne seca Santa Rosa Te esperamos porque está muy rica Y vamos a ver algo más de Acañón Sisi como no Ellos son los irreverentes en acción, parte 2 Sí, sí, como no ¿Qué tal Farid? El día de hoy nos encontramos aquí en Emma's Fashion Pero antes de hablarles de la tienda donde estamos ¿Qué les parece si hablamos de Galerías T? Que aquí puedes hacer de todo cuando quieras A partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde Contamos con casinos, cine, academia de baile Como Dance Squad Y servicios, puedes pagar todos los servicios Exactamente Mueblería, ropa, de todo Oye, mueblería, puedes pagar el agua, la teléfono Puedes hacer de todo Y también si tú quieres poner un local aquí en Galerías T ¿Qué te parece si mejor nos marcas aquí abajo? Aquí, a Agora Para que puedas incrementar tus ganancias Puedas hacer un negocio así tal y como lo hizo Emma's Que hace poco que están aquí Y también Christopher Entonces, ¿qué te parece si mejor? Bien, marcas aquí a Agora Y pones tu local en Galerías Tech Sí, no, qué padre Es tener aquí tu local aquí en Galerías Y pues vendes más Y te das más a conocer tus productos Y todo lo que tú vendas Oye, ¿y qué le tenemos que dar gracias? A Enda A Enda Producciones, muchas gracias Y pues a platicarles que nos tienen una promoción Ah, claro que sí Nuestros amigos de Caché nos tienen una promoción ¿Sí? ¿Qué es que viste? ¿Qué? Si viste comercial o esta mención Se lleva un 10% de descuento en las invitaciones Pero sobre solo contratos nuevos Ah, claro que sí Y también agradecerle a RH Producciones Yeah, baby Que siempre está en los mejores eventos No es cierto ¿Cómo que no? Mira, estuvo con Escamilla Estuvo con Ana Calista Ah, no, no lo llevamos Bueno, pues muy buena producción Muy buena producción Y muy buen programa de avienta Oye, claro que sí Oye, tenemos un tema muy interesante ¿Cuál es? Sí, un tema muy interesante Los problemas que se presenta al hombre Y que... ¿Qué? Son los problemas que sufren los hombres, Meme Yo sé que te cuesta trabajo asimilarlo Pero tú también eres hombre Bueno, los problemas que se presentan los hombres Pero se aguantan como machos Para no hacer revelar Por ejemplo ¿Tú sientes culpa cuando haces pie sentado? Sí Pero bueno Antes de hablar de eso ¿Qué te parece si se vamos mejor con Marisol? Que nos hable sobre Christopher Sí, vamos allá Y regresamos con este tema tan intenso Muchas gracias mis chicos irreverentes hermosos Pues adivinen dónde me encuentro Me encuentro en la isla de ropa Christopher Aquí puedes encontrar una gran variedad de ropa para niños Fíjate bien Hay muchísima variedad de ropa de moda Pero para niños Hay desde calzoncitos de niño Calzoncitos hermosos Así a la moda Hay calzoncitos de niño, de niña Hay moñitos para las niñas Hay falditas Si ustedes mamás son de esas mamás modernas Que les gusta traer a sus hijas vestidas igual que ustedes Aquí en Christopher Pueden encontrar gran variedad de ropa De accesorios Todo para sus niñas Hay desde bebés De edades pues muy 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 pequeñas Hasta niñas mucho más grandes Recuerden que estamos en el acceso número 2 De Galerías Tech Por la planta de abajo Obviamente Enseguida de la De la mueblería nueva Que acaban de abrir aquí en el acceso 2 No sé si puedo decir El nombre siempre me cuatropeo con eso Pero mira Hay desde camisas Hay camisas formales para niños Hay camisas de vestir Para andar casuales en el día Para este día del padre Pues que anduvieron los papás con sus niños Ahí pues como no traerlos guapísimos Aquí en Christopher Y como no pues para toda ocasión Venir a Christopher A surtirle a los niños de la casa Como no consentirlos Como los reyes y reinas que son Para que anden guapísimos como sus papás Así que chicos no se pierdan Aquí en Galerías Tech Christopher es un nuevo local Es una nueva isla de ropa para niños Que abrieron aquí en Galerías Tech Así que pues A venir a vestir a los niños de la casa Y regresamos con más De Reverentes en Acción Pues muchísimas gracias Marisol Voy a comprarle la ropa Aquí con Christopher A mi sobrina A tu niña No tengo una sobrina Que es como si fuera mi hija Así que le voy a comprar ¿Cuál ridículo? Ni que nada Bueno pues vamos aquí a hablar A lo importante Y vamos a hablar Sobre los problemas Que sufrimos los hombres Pero nos aguantamos Como machos alfa Pero plateado Oye yo tengo una duda Es cierto que si tú vas caminando Detrás de una mujer ¿Aceleras el paso para que no piensa Que eres un violador psicópata? Sí Tengo que tomar la precaución De que no piensen mal De que las vamos siguiendo Que las vamos viendo Como que pues la parte Pues trasera Y Como que no se sienten acosadas Pues bueno Cada mujer que como que se sienta acosada Y piensa que son Oye Mantén tu distancia por favor Que siento que te me estás acercando mucho No pero no manches Oye también otra de que Tienes que acomodarte A ciertas zonas Sin las manos Para que no piensen Que eres un cochinón Sí Eso es muy muy difícil Porque de repente Se desacomoda Y como que Así como que Yo conozco a alguien Que le hace así Yo también Saludos París Todo el programa está así Como eres fea Ah de que eres París Porque luego me corres Sí ¿Otra cosa bebé? Ah Que sientes culpabilidad Cuando haces pis sentado No lo que yo sí siento Culpabilidad Es como que las mujeres Piensan que Podemos mirar donde queramos Pero a veces se nos desata Y no podemos como que O sea que no eres un francotirador Sí Así como que No soy francotirador No soy como que Oye pero si me había dicho Jesús Que él Este si hace sentado Si hace pis sentado Y que de repente Como que le entra El sentimiento de culpabilidad ¿Verdad? Sí así como que Shin Híjole Ya me sentí niña Se siente muy feminista O muy 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 femina Oye Tener que soportar en las citas A la mejor amiga De tu novia O a su amigo Y yo Pero si es en la primera Es como que bien castrante Porque no saben ni a quién Poner atención Si a la amiga O a quién aguantar No espérate No espérate Es que cuando es la primera cita Ay no Oye me acompañas Oye llevas a tu amigo Y ya Es que no quiero ir sola con él Sí Eso es muy típico Totalmente cierto Y otra cosa A ver Marisol Pues tú eres hombre Dime qué es lo que tú sufres Pues que todo el mundo Que todo el mundo Piensa que somos mejores Arreglando las cosas Así como que Mira tú eres hombre Y tú sabes hacer bien No 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 Yo pienso que como eres hombre Tienes que cargar eso Tienes que hacer esto Porque como yo me puedo lastimar Tienes que hacerlo tú Pero tú como hombre Siempre piensas de que Ay no se Se reventó el foco No sé Ay yo lo arreglo Aunque no sabes Ni siquiera Hacerlo más sencillo Ni siquiera lo sabes prender Sí yo sí lo sé prender Ahí el foco Este Sí pues si me pasa Mucha molestia Otra cosa también Que es muy difícil Es tratar de controlar La mirada Y no verle pues Mantener la mirada fija En Como que no Por ejemplo Estás hablando fijamente A los ojos Y se te baja la mirada En ese escote Llega alguien Como una mujer Con un escote Así como que No traigo escote Ay pues tampoco trae Ay no traigo Y si es como que Es muy difícil Tratar de controlar La mirada Y no mirar Así como que A ver yo te voy a poner Fijamente en tu escote Pero Y pues como otra cosa Que Bueno Meme ¿Qué cosas que te molestan? Cosas que me molestan De los hombres Híjole Muchísimas cosas Pero no te lo voy a decir Porque también Hago Cosas que no Pero bueno ¿Qué te parece si hablamos Aquí de más fashion? Tenemos la mejor tendencia En ropa De esta temporada Encuentras blusas Faldas Este collares Para eventos De noche Casuales Hay como mil collares De diferentes modelos Y estilos Exactamente Y a los mejores precios Y si dices que viste Esta mención Aquí en irreverentes En acción Bueno te dan El 15% de descuento Escúchame bien El 15% de descuento Entonces ¿Qué te parece si vienes aquí A más fashion? Te surtas de ropa Te ves guapa Para los mejores eventos ¿Y qué te parece también? Si te menciono Que esta cara Esta hermosa cara Y belleza Soy yo Ya, ya, ya Se la debo a Horacio Varela Aquí abajo Va a aparecer Su Facebook completo Horacio Varela Ahí va a estar Su Facebook Bueno ¿Qué te parece Si regresamos Con más de A Cañón? Sí, sí Nos vemos con Farid Y nos vemos Hasta la próxima semana Vamos con Farid Farid Tras acomodado ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto ha sido todo Este programa de televisión A Cañón Sisi Gracias por haber acompañado Un programa diferente Diferente para ustedes Con Sisi y Luna Que pasaron por atrás De un servidor Y que el día de hoy Están aquí con nosotros Acompañándonos De este programa Y que venimos como invitados Nosotros de ellas Para verlas Qué es lo que hacen Ya vieron las imágenes Y gracias a la gente De Las Anitas A Lázaro Flores Por traer este Espectáculo De Sisi y Luna Que ya lo tiene usted Aquí en Juárez A la gente de todo El estado de Chihuahua Le mando un saludo A la gente del Paso Texas A la gente de Nuevo México Vengan y disfruten De Luna y de Sisi Porque aquí van a estar Siempre atendiéndolos Con su espectáculo Muy bonito Que usted vio parte De lo que hacen aquí Y bueno, además de eso Disfrutar también De todo lo que es La aventura De lo que es Anita Nueva Aventura ¿Qué viene siendo Anita Nueva Aventura? Tiene lo que son Videojuegos Tiene también Lo que son Atracciones Muy padres Y muchas cosas Muy interesantes Que a ustedes Le van a encantar A veces que lo invitamos Para que venga Tenemos una casa del terror Tenemos también Para que se ande paseando Por arriba del parque Tenemos también Juegos de diversión Juegos de atracción Tenemos go-kart Tenemos muchas cosas Es Anita Nueva Aventura Y te invitamos a ti Para que vengas aquí Los boletos Ya sabes donde están Nada más y nada menos Que están Centro de Convenciones Anita El Parque Acuático Anita Aquí está todo Esto llegó para quedarse Y el día de hoy Para mí es un honor Grabar este programa Desde aquí Porque es un programa diferente Y sobre todo Ay, me baño Sí, sí, como nada Ahora después Gracias por ser acompañado Este programa se ha terminado Sí, sí, como nada Un fuerte saludo Para Farid El sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Te deseamos mucho éxito Mi niño We love you baby En nombre de todo el equipo Del Gordi y la Flaca Espero que sea sí, sí Si la Flaca Si tu tienes dinero Si tu tienes dinero Si tu tienes dinero Si tu tienes dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!